Joradio Por el poder de rey. 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 Mi Mari Piri la que coge los rebotes, la que está vencer o que conmigo coge otro. Te nunca da los códigos como un tigre corre, siempre respetada con sonido nunca jode. Pinta Bobby pero una ratata, te la aplica y te la pone a la hora en la verdad. O si no llaman a su loco que te puede martillar, tú sabes que soy tu para el que te pone a temblar. Mari, Piri Piri, Mari, Piri Piri, Mari. Estamos bien, coronamos una vuelta a que no caissen. Comprar pa' la que los chukiros están ubicando el cien y me quieren. Nos superen esta vida de túl perno. Con pie cualquiera te vende por una de cien. En la ville tú nunca vas a lo ver si que eres quien. Estas llerapi, no te lleves de los pana ninguno te quieres bien. Yo me monto a la BMW y tú a la Mercedes Benz Y le llamo a la Mari Pili La Mari Pili es la que me guarda los pilins Todo frío, todo chile Y le llamo a la Mari Pili La Mari Pili si se me tira los monos Me guarda los peines Mickey Y le llamo a la Mari Pili La Mari Pili es la que me guarda los pilins Todo frío, todo chile Y le llamo a la Mari Pili La Mari Pili si se me tira los monos Me guarda los peines Mickey Pi-Piri-Piri Maris, Pi-Piri-Piri Maidi-Piri-Piri Kin Abdi No diólan Angel Y Yol ando con Breiko en produciederá ando con Luis Goree 4-2 en las 4, 2-2 ando con el paisa que nunca ha doblado 어rzyd y dime lain entonces maestro Co-Co-Tigo Ricky Breakout Breakout